El gobernador del Puebla, Guillermo Pacheco Pulido designó a Fernando Manzanilla Prieto como secretario general de gobierno, a quien instruyó mantener cercanía con los ciudadanos y atender las necesidades más urgentes de la entidad. En este sentido, confió en que realizará una gran labor al frente de la dependencia, una vez que cuenta con amplia trayectoria en el sector público. Fernando Manzanilla solicitó licencia ante la Cámara de Diputados, donde fungía como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Para incorporarse al gobierno del Estado, Manzanilla Prieto es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestro en Políticas Públicas por la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En su trayectoria laboral, se ha desempeñado como asesor en la Coordinación General de la Descentralización Educativa de la SEP, Director de Proyectos Bancarios, en la CNBV, Subsecretario de Egresos y Planeación en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno de Puebla, y Secretario General de Gobierno. ¡Suscríbete al canal!